Y un blense que recibía al atribulado, pobre loa, qué manera de sufrir los zorros. Y en el minuto uno, José Rojas para Emiliano Pedreira, presiona Monreal, le queda Pablo Parra, juega con José Luis Silva, pasa entre líneas otra vez para Monreal, y la pelota que bloquea Sebastián Contreras para evitar la conquista. Ahí respondía otra vez Sebastián Contreras al cabezazo de Monreal, nos vamos al segundo tiempo, se va a abrir la cuenta para el rojo. Atención, arranca Arturo Sangüesa, le cae a Luis Flores, abarca, juega con José Rojas, se va a venir el centro, y Lucas Triviño. Anticipación perfecta la de aquí. Anotaba el primero para un blense. Linda jugada, armaron los diablos rojos, choquen esos cinco. Bien leía la jugada, mira. Anticipa perfecto, le marca la diagonal, y define de primera. No es fácil, ¿eh? El primer palo, bien, fácil. Golazo. No es fácil. Y nos vamos hasta el 66, porque iba a ser por dos Sebastián Páez, con Luchito Flores, abarca. Profundo para José Luis Silva, centro, atrás. Y se repite la fórmula, Lucas Triviño. Y el 2 a 0 para Ñublense. Linda época en Chillán, como se pone en septiembre. La producción de Longanice. La Longanice ahí en Chillán. Uy, ya me bajó el hambre. Oye, Cobreloa, dos puntitos, ¿ah? No, tremendo el momento de Cobreloa. Ñublense se aprovecha de eso. 2 a 0 terminó en el Nelson Hoyer Sur. ¿Alwininum? No. 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 Gracias por ver el video